La escultura más grande de Sonora se construye en la ciudad de Hermosillo. Se trata de la figura que representa al danzante Yaqui como parte de la cultura de este estado y estará situada en las cercanías de Ciudad Obregón a más tardar en el mes de diciembre. La idea aquí es representar. A nosotros nos llegó una convocatoria del gobierno del estado en donde ellos tratan de dignificar a lo que son las etnias. Entonces, existe para ello lo que es la etnia del Yaqui, que hay que sacarle partido y poder mostrarla al mundo en una figura colosal. Sin duda vendrá a ser una magna obra. Su peso rebasa las mil toneladas y se ha ido formando poco a poco desde hace más de cinco meses. Manos artesanas le han dado vida a esta figura que rebasará los 32 metros de altura. Utilizamos estructura metálica para formar lo que es las piezas. El modelado es sobre esa estructura, es sobre pasta cerámica y con un acabado en plastilina para dar acabados ya de detalle. De ahí procedemos con un molde de resina con refuerzos de metal y fibra para dar un original que es un material que le llamamos bronce sintético. Y es que esta familia por generaciones ha dejado huella a través de la escultura. La dedicación para pulir, tallar, moldear y todo lo que implica esta importante profesión, hoy tiene frutos. Sí, viene a ser el sueño deseado por todos los escultores del mundo, el hacer una estatua de tantos metros. Y para la familia de nosotros, que somos totalmente sonorenses, desde la cuarta generación hasta mi abuelo, que fue el que principió con esto, mi padre, que fue maestro en la universidad y su servidor también, y haciendo muchos monumentos en el estado. Ahora con mi hijo Marlon, viene a ser la cuarta generación. Y sí, no para culminar, sino para empezar otra etapa de otros vuelos, que significa lo máximo. Por supuesto, el traslado no será nada fácil, pero ya se tiene prevista la plataforma y la grúa que se encargarán de ello, de ese danzante que ya no estará encorvado como siempre lo hemos visto, sino que esta vez tendrá una figura erguida, la de un hombre valiente. El porte clásico de la representación del danzante yaqui, tiene una postura encorvada, el danzante muy agachado. Entonces, para nosotros fue muy importante el que queremos que transmita la figura. Si te está representando a Sonora y su cultura, oye, vamos a dignificarlo y vamos a poner un danzante yaqui, que esté en estado de alerta, que denote orgullo, valentía, coraje. Con imágenes de Francisco Villa para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.